Un chofer de un transporte resultó ileso luego de que volcara su unidad al transitar sobre una importante vialidad. El pavimento húmedo provocó que un chofer de un transporte de personal que circulaba a exceso de velocidad no controlara la dirección del volante, provocando que derrapara y terminara sobre su costado, derribando la valla de contención metálica que se encuentra sobre la lateral. Fue sobre el periferico Luis Echeverría Álvarez, a la altura de Otirio González, cerca de la medianoche de este viernes, cuando el conductor viajaba con rumbo al sur y ocurrió el percance, por lo que rápidamente automovilistas y testigos se orillaron para socorrer al hombre que resultó ileso tras el incidente. A los pocos minutos llegaron elementos de tránsito municipal y abanderaron un carril de circulación y detuvieron al responsable por manejar en aparente exceso de velocidad y causar daños al municipio. Una grúa retiró la unidad de la lateral y la remolcó hasta un corralón, donde quedará depositado hasta que se paguen por las multas y los daños correspondientes. Con imágenes e información de Erick Briones, RCG Noticias.